Hola, hola mis corazones de YouTube, bienvenidos a otro video de mi canal, hoy les voy a compartir la Santa Misa Católica de aquí de Ecuador, espero que les guste, ok? Hola, hola mis amiguitos, miren, me encuentro aquí ya en la instalación desde la Iglesia Católica, llamado Santo Ángel de Guamaní, al sur de la capital, bueno, como ven, está haciendo ya el ingreso del sacerdote para celebrar la Santa Misa Católica. Ya mis amiguitos, miren, como ven, esta misa fue muy bonita, ya que hubo bodas de oro, 15 años, misas de hondras, lo que es más, el festejo a la Virgen Santísima de la ciudad de López, nuestra turonita, la Virgen del Cisne, patrona de nuestro Ecuador. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Seis? ¿Cuántos miedos hay? El Dorado, al segundo año de su partida, ofrecen sus hijos, Marlene, José, El Liso, Narcisa, Gloria, Nefín, Verones y demás familiares. Por el mitad de Carlos Alberto Yaranga, al año de su partida, Susana, Raola, al año de su partida, presentamos con Dios. Como ven, mis amiguitos, miren, aquí me encuentro en Ligles, escuchando la Santa Misa Católica, ya más o menos se celebra aquí en Ecuador, así. Aunque está un poco restringido por la situación que nos encontramos por esta pandemia, ya, pero estamos con todas las medidas de bioseguridad. Igual al ingreso nos tomaron la presión y todo eso. Y nada, pues, como ven, aquí al frente, en el altar está algo medio apañado, no es que sea la cámara, sino lo que es, es el humo del Saumerio bendito. Y que el sacerdote nos dice que es muy bueno para protección, para todos nosotros que estamos aquí en Ligles. Señor, 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 Señor Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!